La Cruz Roja adelanta la campaña Reto Navidad, que tiene como finalidad lograr un impacto significativo en comunidades vulnerables en el marco de estas celebraciones de fin de año. Por eso, busca recolectar más de mil regalos para niños de Bogotá y de municipios aledaños. Natalia Morales, buenos días y cuéntenos cómo realizar estas donaciones. Hola, muy buenos días. Así es, a través de siete puntos usted podrá acercarse a estos puntos de la Cruz Roja que destinó para esta jornada de donación de juguetes. O también lo podrá hacer a través de la página web de la Cruz Roja. Para hablar sobre este tema me acompaña Sofía Ollaga, ella es la coordinadora de Reto Navidad. Hola, muy buenos días. Y bueno, cuéntenos entonces más sobre esta jornada. ¿Cuántos juguetes esperan ustedes recaudar? ¿Es para niños? ¿En qué condiciones? Hola, buenos días. Es una actividad que nosotros venimos realizando desde el año 2013. Este año nosotros queremos recaudar 1.500 juguetes para diferentes localidades y municipios de Cundinamarca. Es decir, que nuestra meta este año son 1.500 para niños en condiciones de vulnerabilidad. Dices que bueno, esta jornada, este Reto Navidad empezó desde el 2013. ¿Qué balance entonces ustedes tienen de las anteriores jornadas? ¿Cuántas toneladas también han podido recaudar? Bueno, digamos que nosotros lo manejamos por cantidad de juguetes. Es decir, que cada año vamos aumentando. El año pasado quisimos hacer la donación de 1.000 regalos. Metas que hemos cumplido. Este año, por ejemplo, como les acabo de contar, son 1.500. Y en Bogotá lo vamos a hacer en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Juguetes nuevos o también se pueden llevar juguetes usados? Y recordemos entonces, ¿cuáles son esos siete puntos de la ciudad donde las personas pueden realizar esta donación? Bueno, la idea es que sean juguetes nuevos, que no estén empacados. Ustedes no solo pueden traerlos directamente aquí a la Cruz Roja, a la carrera 23.73, sino como lo dijiste en los diferentes puntos que nosotros tenemos. Son más o menos siete puntos. Estamos hablando de los puntos de Alcosto y puntos en Farmatodo. En uno de esos puntos se encuentran unas cajas ubicadas. Hay personal de la Cruz Roja que está haciéndoles la invitación. Por ejemplo, puntos de Farmatodo, hablamos del de la 138. Tenemos el que queda también en la 100.11. Puntos de Alcosto, tenemos el que queda en la 30. El que queda en la avenida 68. Entonces, pues son esos puntos que tenemos disponibles. Bueno, finalmente entonces ese mensaje para que las personas se animen, aprovechen pues esta oportunidad y le brinden una sonrisa a un niño en esta Navidad. Bueno, pues invitarlos a todos a que por favor se acerquen, hagan sus donaciones. Esto es algo que le va a regalar una sonrisa a un niño en un día muy especial, donde tal vez ellos no tienen la oportunidad de recibir un juguete por parte de sus familias. Entonces, pues la actividad es para que no solo nosotros como Cruz Roja, sino ustedes también se unan. Y pues el hecho de que tal vez ustedes no estén en la actividad, no quiere decir que no estén participando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos también que se pueden hacer donaciones a través de la página web donar.cruzrojabogotá.org.co. Con esta información yo me despido. Natalia Morales para Capital Noticias.